Hola, mi nombre es Laura Najli, soy directora de marketing de Cinemark y Hoyts. Y bueno, estamos trabajando en un caso de un modelo predictivo para poder estimar la asistencia de espectadores al cine para las películas que van a venir en el futuro, y utilizar esta información de manera tal de poder tomar decisiones de comunicación, más específicamente de comunicación digital y de alocación de nuestro presupuesto, para poder salir a buscar esas audiencias con el mensaje adecuado y poder aumentar así el uso de los canales digitales para la compra de los tickets para ir al cine. ¿En cuánto es hoy la participación de compra digital? Hoy tenemos más de un 36% de compra de tickets a través de la web y de aplicaciones móviles, con cines que superan el 60% de la venta de sus tickets a través de estos canales.